El último trabajo No puedo estar con esas drogas, yo encontré una pistola el otro día, no puedo estar con las drogas, no puedo Ni tú, ni Doug, ni Rebecca, nadie me va a decir lo que tengo que hacer, ¿vale? Yo soy el dueño de mi propia vida, nadie me va a ir diciendo lo que tengo que hacer, y lo digo totalmente en serio No sé por qué todo esto tiene que ser tan complicado A ver, venga Becky, ya lo sabes, a Rima le gusta hacer las cosas a su manera Hoy he perdido una casa segura, 250.000 en efectivo y tres hombres en la cárcel por tu culpa ¿De qué demonios hablas? ¡No quieras tomarme el pelo! No he dicho ni una palabra, te traeré a esos cabrones Lo sé ¡Marc! ¡Te voy a matar! ¡Marc! 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 Gracias.